Con una espera no dulce, uno cuando dice en la dulce espera, no, en este caso es una espera bastante ansiosa. Lógico. Ya la audiencia terminó el día 28 y bueno, hay que esperar entre 15 o 20 días para escuchar la resolución que nos van a dar los jueces, así que ahí estamos transitando este tiempo con mucha esperanza todavía y con mucha fe puesta en Dios que van a salir las cosas bien, eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos, ¿qué es lo que crees y qué es lo que intuís? Son dos cosas. Y bueno, como se fueron dando las cosas durante las seis audiencias, todo dio a pensar para nuestro entender de que se va a hacer justicia, nuestro pedido de justicia va a ser un hecho real y mi hijo por fin va a tener justicia. Bien. ¿Y la señora te pidió perdón en la audiencia? No, no, no. Dijo que sentía lo que había sucedido, que a lo mejor nosotros habíamos malinterpretado sus palabras, a lo mejor ella, el decir lo siento para ella es pedir perdón, pero no, no. En la última audiencia, les cuento, Moni y Daniel, tuve que hablar yo ese día, fue larga, seis y media de la tarde comenzó, cerca de las diez de la noche terminó, y bueno, ya estábamos con las últimas energías a la noche y me tocó hablar a mí, hablarle a los jueces y pedirles esta justicia que como mamá de Franco necesito para estar tranquila. No sabía cómo iba a empezar, qué es lo que les iba a decir, cómo iba a ser mi discurso, mis palabras, desde una mamá dolida, nada más. Sí, claro. No había nada armado, no había un guión, pero al último le hablé a ella y le dije, porque me sigue lastimando con su actitud, me sigue dañando con su actitud, no he notado una persona arrepentida, no he notado una señora que haya bajado, como uno dice, un cambio después de haber hecho semejante, semejante, macana, hablando bien y pronto, mal y pronto. Una señora muy soberbia, no se ha conmovido en ningún momento ante mis palabras. ¿Cómo se llama la señora? María Esther Alonso. Ajá, ¿y de qué trabaja la señora? Enfermera universitaria y profesora de la UNLAR. Ajá. Eso nos aclaró en las audiencias, porque yo siempre decía que era profesora de psicología, bueno, no lo sabía hasta ese momento, enfermera universitaria. Y coincidimos con mi abogado en que no hay un arrepentimiento genuino por parte de ella. Ella en un momento dijo que apenas sucedió el hecho, se bajó de su auto y le tomó el pulso a mi hijo. De hecho, los seis o más testigos que hubieron, en ningún momento la vieron bajarse del auto ni en estar cerca de mi hijo. Una persona que, como dice el doctor Pagotto, siendo enfermera universitaria, enfermera. Creo que te nace desde la profesión, desde el amor a la vida, al ser humano. Exacto. Tener una actitud de estar ahí pendiente de la otra persona. Exacto. Nadie la vio ni siquiera acercarse a mi hijo. Así que ese lo siento que ella nos ha dicho ese día me parece algo frío, algo que no lo hemos sentido como un pedido de disculpas. Vos sabés que el lo siento, una cosa es hacerlo de corazón. Viste cuando vos le entregás a un chico que vos lo ves en Vanessa y audiencia, cuando lo ves que está limpiando el parabrisas, podés darle 10 pesos o 100 o lo que quieras para sacártelo de encima y podés dárselo mirándole a los ojos y diciéndole, flaco, ayuda en serio y no te lo gastes en merca ni en tonterías. Hay maneras de dar como maneras de pedir perdón y como maneras de ayudar. Las maneras son tan importantes como los contenidos. Así es. ¿Y eso te hubiera conformado si ya te hubiera pedido perdón? No, no, la verdad que tampoco esperaba yo y tampoco, como dije, no la iba a perdonar, no la voy a perdonar jamás. ¿Vas todos los días, Vanessa? Perdón mi pregunta personal, pero sabés, tenemos un cariño genuino entre ambos, por eso me permito preguntártelo. ¿Vas todos los días al cementerio? Todos los domingos. ¿Vas los domingos? Todos los domingos, sí. Ahora estoy tratando de dejarlo un poco porque no me hace bien. De hecho, ayer una mamá de mi jardín me ha llevado un ramo de rosas, así que las tengo bellas para llevárselas. Creería que voy a ir hoy para que no se pongan feas. Nunca te pregunté esto, pero lo voy a hacer ahora. Hay momentos de la... cuando alguien se va de nuestras vidas, por la muerte que sea, en el caso tuyo, Franco, por una muerte traumática e inesperada. Ahora, ¿hay algo que él... alguna premonición que vos te pudiste despedir de él sin haberlo hecho a drede, sino que dijiste, no sabía que estas últimas palabras iban a ser las últimas palabras de él? ¿Pudiste despedirte de él dentro del vacío que tenés en el corazón? ¿Pudiste despedirte de él? No, la verdad que no. Él te dijo, mamá, voy a comprar pintura. Y eso es lo que más me duele, sí. ¿Porque iban a pintar la casa? Ese sentimiento, sí. Ese sentimiento de culpa, de que podría haber ido yo y... ¿Y te dijo de Jabo y yo? Sí. ¿Qué lo parió? Sí. Qué bárbaro. Ese sentimiento de que no, no pude ni... o sea, no sé, despedirme. Nosotros lo hablábamos mucho cuando estuvo en terapia, mucho, mucho lo hablábamos y... No sé si nos habrá escuchado. Yo estoy seguro de eso. Únicamente creo que dicen que sí. Yo estoy seguro de eso. Y escuchan que hasta el último momento están... Me hubiese gustado, no sé, que abra sus ojitos por última vez, que, no sé, que me mire. No, no hubo una despedida, así que eso duele peor. Porque es algo que es imperdonable, la verdad que de haberlo visto lleno de vida ese sábado último en el cumpleaños de su tía, el domingo compartiendo con sus amigos y ya a partir del lunes saber que su gravedad era tremenda. Es algo que todavía está ahí. Todavía me preguntan, bueno, ya pasaron cuatro años y dos meses y hasta cuándo van. No hay una fecha de expiración de este dolor. No hay una fecha que uno pueda decir, hasta acá llegó y sigo con mi vida. Claro. Y ahora con un tratamiento y bueno, intentando seguir. ¿Ibas a pintar la casa o la pieza? ¿Qué ibas a pintar? Íbamos a pintar nuestra casa, sí, porque nos estábamos por mudar todos juntos a la casa que fue de ellos cuando eran pequeños. ¿Hubo gente que te defraudó, Vanessa, en todo este lapso con el tema de la muerte de Franco? ¿Amigos se acercaron? ¿Amigos se separaron? Si querés la contestás. Y hubo de las dos cosas. Y mucha gente que se suponía incondicional que iban a estar hasta último momento y ya no están. Muchos otros que aparecieron a lo largo del camino y se hicieron presentes. Yo sin conocerlos, hay otros que empezaron a estar más pendientes ahora en este último tiempo. Bueno, hay de todo. Bueno, que tengas, va a ser seguramente un día duro de la madre, no me cabe duda. Va a ser duro, como vos y tantas mamás que sufren pérdidas. Pero bueno, nuestro cariño hacia vos, el abrazo grande y ojalá que se haga justicia. ¿Los jueces quiénes están? ¿Chamía? ¿Duglas? No, está el doctor Chamías, está la doctora Petilo y la doctora Cabra. Bien. Ajá. Bueno, es de esperar que se haga justicia y que se haga lo correcto. No la justicia que vos querés. Es lo correcto. ¿No es cierto? La Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva. ¿Qué es la máxima? Consideraron que la pena que le correspondía por la conducta temeraria era esa. El abogado defensor dijo que no, que eso no estaba. Obviamente. El abogado dentro de la conducta temeraria. Bueno. Así que bueno, estamos ahí a la espera. Y bueno, les comento que ayer ha sido el cumpleaños de Nazarena, de mi hija de 18, y mañana es el de Leonel, que es el 21. Bueno. Así que ahí estamos con los recuerdos a flor de piel y hablándolo a él, porque él está presente acá en nuestras pequeñas reuniones y le comentamos, mira cómo está tu hermano de grande, mira cómo está tu hermano. Y bueno. Bueno. Él está, está acá. Está acá, claro que sí. Vanessa, que pases un fin de semana dentro de todo bien, dentro de todo, con el cariño de la gente que te quiere, entre los que estamos, y que te quiere desde siempre, incondicionalmente, y que te respeta. Así que... Gracias, igualmente para ustedes, y ojalá a Dios y la Virgen que no hayan tantos accidentes, la verdad que... Por eso, vienen fin de semana largo. Un semana tremenda. Y viste, y Mónica recién leía uno en la zona sur, ¿no? Sí. Sí. En la zona sur, ¿viste? En la zona tremenda. Y cuando todo se libera y el tránsito está horrible, horrible, el tránsito está angustiante, realmente. Así que nada, se sufre mucho. Pensemos bien antes de... Estamos hablando con una mamá que perdió un hijo en situaciones absolutamente anormales, una persona que da vuelta en U y que lo mata, así de claro. Entonces, digo, tengamos cuidado, el auto es un arma, el colectivo es un arma, tengamos mucho cuidado, podemos pasarla bien, y antes de doblar en U, agarremos una rotonda, doblemos como corresponde, porque después hay que lamentar la pérdida de una vida de un pibe joven como el caso de Franco. Un beso grande. Gracias, un beso para todos. Gracias, mi amor. Es duro, es duro, y va a pasar un día de la madre complicado.